En la que es lunes 14 de enero del 2019 tenemos el día de el dragón Eléctrico, Ox, Imich El quino día número 81 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya solquín Continuamos en la trecena maya o onda encantada de la tormenta Aceptar el cambio, fluir con el cambio A menudo podemos sentir que el cambio produce dolor Pero no es el cambio lo que produce dolor, es la resistencia al cambio Trece días de grandes cambios se pueden dar El dragón Imich es el sello solar maya número 1 Aquí lo tenemos de los 20 sellos sagrados Y el dragón nos invita en este día a confiar El dragón es el nacimiento El dragón nutre, nos nutre Un buen día para agradecer las bendiciones que poseemos La mayoría de las personas deseamos, ¿verdad? En vez de agradecer Todos tenemos bendiciones y entre más agradecemos Más bendiciones recibimos El agradecimiento es una energía de muy alta vibración Es muy humilde y amorosa El dragón nos invita hoy a confiar La mayoría de las personas nos cuesta el confiar Nos preocupamos constantemente La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente Si no la manejamos, si la mente nos maneja Podemos estar preocupándonos porque la mente le gusta irse al pasado o al futuro Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión En el futuro estrés, preocupación Confiar no significa que vamos a permanecer estáticos Y que las cosas van a llegar por sí solas Es caminar nuestro camino con un corazón abierto El dragón nos nutre Cuando decidí hace 10 años El soltar lo que hacía Tenía un consultorio en terapias solísticas naturales Que me gustaba pero no amaba Cuando entré en contacto con esta información Me resonó tanto que decidí Pasar mi vida y hacer esto Y el dragón me ayudó muchísimo a confiar Porque a menudo sentimos que lo que realmente amamos No lo hacemos porque no vamos a generar suficiente dinero El dragón nos dice Confía, sigue tu camino Y especialmente si tu camino tiene corazón Realmente no te preocupes de nada La verdadera abundancia no es tener miles de dólares en el banco Es saber que nada nos falta Aspectado en sombra Nos puede costar el recibir No sentirnos merecedores Porque así nos han condicionado Si alguien te ofrece hoy algo Un regalo, te obsequia, te invita A menudo nos puede costar Y como que molestamos Y no, no, gracias en eso Acepta Se nos enseña que es mejor dar que recibir Pero para que se cierre el circuito Es importante aprender a recibir Un buen día para hacerlo El tono número 3 que le acompaña En numerología maya Los tres puntos Ox Es la vibración del servicio Es la sagrada trinidad Nos recuerda vincular El par de opuestos que con el tono 2 Identificamos El par de opuestos La polaridad con el sagrado 3 Unificamos No es blanco ni negro Es gris Y nos recuerda también que no hay mayor llamado Que brindar servicio Servicio a los demás Quiero felicitar enormemente a mi hermana Adriana Adriana Mi hermana de sangre Que bueno Ha hecho una labor maravillosa Ayudando a muchas personas Muchos niños Muchas familias de la calle Realmente no sabemos Lo que tiene que pasar Y hemos perdido la compasión Como seres humanos Se nos ha deshumanizado Realmente Entonces Brindar servicio En la cosmovisión maya El alma encarna Diferentes ocasiones Para alcanzar mayores niveles de conciencia Cuando encarnamos Hay ciertas lecciones Que solamente aprendemos En un cuerpo físico Sabemos cuál es el camino Pero otra cosa es caminarlo Lo único que nos vamos a llevar De acuerdo a la cosmovisión maya Es el nivel de conciencia Que generemos en esta vida Y la transición del portal de la muerte Que todos lo vamos a transitar Depende de nuestro nivel de conciencia Y nuestra siguiente encarnación El brindar servicio Ayuda muchísimo Para elevar la vibración Para ayudarnos a crear conciencia Nos guía La serpiente Chichán El sello solar maya número 5 El glifo maya número 5 La serpiente es muy importante En la cosmovisión maya En las zonas arqueológicas Se hace mucha alegoría Se hace mucha alusión A la serpiente Podemos verlo en dibujos Grabados Esculturas Esculturas La serpiente pasa toda la vida Pegada a la tierra Y se relaciona mucho A lo terrenal A lo material Al cuerpo físico Un buen día Un buen día para prestar atención A nuestro cuerpo físico Amarlo Cuidarlo La mayoría de las personas No lo cuidamos Lo abusamos realmente Y es el templo del alma Un buen día para meditar Para elevar nuestra serpiente interna Nuestra kundalini Y también para responder a las situaciones En vez de reaccionar Reaccionar es inconscientemente Responder es conscientemente Aspectado en sombra Podemos reaccionar ¿Verdad? La energía es una energía intensa También nos invita A disfrutar De lo material Se nos condiciona Que para ser espiritual Uno tiene que vivir En carencia Puedes poseer Todo lo que quieras La cosa es que las cosas No nos posean Porque nos condicionan De que la felicidad Depende de lo material La felicidad Es una decisión personal Y obviamente Se necesita el dinero Ciertas cosas Pero que no guíe nuestras vidas Aspectado en sombra Puede ser manipulador A la energía ¿Verdad? Con la inteligencia A menudo ¿Verdad? Si vemos que ya la pareja O alguna persona Ya no piensa como nosotros Y nosotros Queremos que haga algo Podemos manipular situaciones Prestar atención Si ese es el caso El reto Nos los marca El mono Chue En el sello solar Maya número 11 Aquí lo tenemos Al mono Y bueno El mono Nos invita A no perdernos En el maya En la ilusión La palabra maya En sánscrito Significa ilusión Estamos en el reino De maya El reino de la mente Este es el verdadero sueño Sé que se siente muy real Pero vamos a estar Más del otro lado Entonces esto es como Un sueño Es una ilusión Ahora el mono Entra y sale De la ilusión No se pierde La magia Es el reír Es el jugar Es el ser como niños Cuando aparece el mono Como reto Es probable Lo improbable Si algo improbable Llega a suceder En este día Algo que no esperabas Evita perderte En la ilusión Y ser muy dramático Dramática Ríete Juega Porque de otra manera Con la tendencia De la energía Se puede hacer más grave Dependiendo Como nos perdemos Sanar nuestro niño Interior Es bien importante La mayoría Tenemos muchas heridas De la infancia Y todo lo que hemos vivido Así tenía que ser De alguna manera Nos ha ayudado En nuestro camino Continuamos En la onda encantada De la tormenta Aquí vamos ¿Verdad? Aquí sigue el 2 Pero el daño 3 Y va a correr Hasta La energía De El mono Aquí lo vamos a tener Vamos a trascender Y cerrar la onda Con la energía Del mono Pero Bueno Estos 13 días Estamos aquí En la tormenta Aquí estamos Es la onda encantada De la tormenta Va a ser hasta El 24 de enero De 2019 La tormenta Lo que nos invita Es realmente A prestar Atención Al cambio Y aceptarlo Se pueden dar Grandes cambios En este día A menudo Podemos sentir Que el cambio Produce dolor Porque nos condicionan A mantenernos En una zona De comodidad De confort ¿Verdad? Cuando el cambio Entre más fuerte A menudo más Nos sacude Y más queremos Mantenernos A menudo Los grandes cambios Llegan de una fuerte Sacudida Si estás pasando Algún gran cambio Acéptalo No hay nada más Desgastante Que tratar de luchar Contra situaciones Que no podemos Ciertas tormentas Ciertas tormentas De la vida Que es probable Que transitemos En estos días Pero la tormenta Avisa Cuando va a haber Una tormenta Los sonidos Se pone gris Etcétera Ciertos dramas Y todo Y puede Te avisa Y hay dos tipos De tormentas Las que puedes evitar Y las que no A menudo Por ciertas creencias Nos involucramos En dramas familiares O de ciertas amistades Que no nos corresponde No te desgastes En verdad Sé que es muy lindo Tratar de ayudar A los demás Pero vamos a empezar Con nosotros Si deseas tener paz Y armonía Aprende a diferenciar Que tormentas Te tocan Y cuáles no Entre más fuerte La tormenta Lo más importante Mantenernos En el centro Del huracán Es donde se mantiene Más la paz Y armonía Y donde se cataliza La mayor cantidad De energía El catalizar Es acelerar Procesos Las ondas Encantadas De la tormenta Se pueden dar Procesos de Aceleración Para nuestra Transformación Personal Después de la tormenta Sale el sol Y bueno Si te interesa Conocer más Acerca de ti Acerca de las tendencias En tu En tu dualidad Acerca de Tu propósito Dones Desafíos De acuerdo a una Sabiduría ancestral Tu carta natal Maya de autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Ebook Con más de 50 páginas Con información Valiosísima Años De investigación Literalmente Y un video Como este Compartiendo de una manera Simple Una lectura Que vas a poder ver Varias veces Compartiendo Información La cual Tiene el potencial De cambiar Tu vida Ha ayudado A mejorar La vida De muchas Personas Incluyendo La mía O si te interesa Alguno de los cursos Que se ofrecen Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Lo reconozco Valoro Y respeto Luz Luz Paz Amor Salud Sobre todo Entendimiento En su camino Si alguien desea Apoyar Económicamente Para Para con los perritos Se los agradezco Infinitamente Siempre Es un gran apoyo Para sus cositas Y otros perritos Más que estamos Ayudando aquí Con comida Verdad Porque ellas Hizo un clan Pero bueno Ellos ya no entran Son perritos Que andan por allá Afuera Gratitud infinita Hayungunapku Evamaya Emahoh